Mira, hay un tío, ¿vale? ¿Hay un tío? No, no hay un tío Digo, voy, le hago la magia Es que me muevo Como un puto jubilado, tío Ojo, ¿eh? Golden EK, Blue EK Acabo de escuchar un tío, trepar Esa peña se acaba de pegar, tío Míralo Voy a por ese, ¿eh? Hay otro arriba, tú No, 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 no Madre mía, eso que pillas el escudo apuntándole Y te pilla el arma debajo Por eso de que no cojo los objetos No sé, tío Yo te lo juro que Que también es que soy mi... Soy mi o soy gente luego conmigo mismo, tío Pero es que este tío casi me tumba ¿Sabes? Ahora mismo Este tío casi me tumba Lo de tener que pasar por este Coge... Dar a la X... Meh ¿Dónde estás, eh, tío? Vale Tío, ¿sabes que la Togler Tiene un modo en full auto, tío? No, no, no Tiene una, mira esta Mira esta Togler, ¿eh? Flipa, tú ¿Has visto eso? Eso de cerca es como la... Sí, con la B Eso tiene que ser con... Eso es como la MK del Pug ¿Sabes? Lo que te digo Voy a ponérmela, voy a poner... Bueno... Eso revienta, ¿eh? De cerca Aunque el SMG morado... ¿Qué hago? ¿Me quedo este o el SMG morado? Eso hace un TTK... Sí, sí ¿Para cerca? ¿Te has visto lo que ha disparado? Eso sí Se abre mucho el... Lo que es el ángulo de disparar Se abre mazo, tío Hola, Alba Estoy jugando, tía Ahora salgo, un momento Katanuki Nunca uso las armas estas, tío Pero las cuchillas estas Revientan de lo lindo, ¿eh? No hay ningún marcado Vale, balas a tope Chavales ¿Sabes qué te ha cambiado Cuando se te pone el punto así? ¿Lo ves, la cruceta? ¿Lo ves, la cruceta? Hostia La SMG dorada, tío Revienta, ¿eh? Pero... Joder Me ha reventado el chaleco, tío ¿En serio? ¿En serio? Total, total Si chupas tres humanos ya Con el cuerpo a cuerpo Cuando te dan Cuando te dan Él se cura, ¿sabes? Bueno, tú ya lo sabes eso Pero para la peña que no lo sepa Aunque estéis maxi y tú, creo Cuando te dan Tú te curas A saco ¿Sabes? Ahí está el trick Del almendrick Ahí está el trick Del almendrick, tío Quedan seis vatos, tío ¿Cómo estaba? Esa era la gazape Que ráfaga le he pegado, tú O sea, se ha quedado jodido Pero es que con eso La top y la katana Te quita cien ¿Cuál quita más? ¿La katana o...? Ese tiene franco, creo ¿Qué? Ahí está el trick ¿Qué? Joder, tío ¿Quieres moverte, pedazo gordo? ¿Este dónde coño se ha ido? Ni me lo voy a jugar Este Sakura ya... Vete a saber dónde está, tío Y ahí se estaban matando otros Qué rabia me da esto, tío Pero, tío Pero tú te has quedado como me deja la peña, tío Es que no me lo entiendo, tío No, 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 no Claro, tío Es que no entiendo nada, tío ¿Se habla de balas que le da a ese pibe, tío? Con la SMG Te lo juro, no entiendo nada, tío De este juego a veces Hostia, estoy en zona, tú No me mola estar aquí, ¿eh? Hostia, 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 host Me quedan dos ¡Hostia! ¿Cómo? De la grúa, de la grúa, de la grúa ¿De dónde me ha dado ese tío? Si no hay grúa ni pollas Míralos Ese va a nadar, ¿eh? ¡Vamos! 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 Gui! GG, chavales ¿Cuántas kills? Fue una buena partida, ¿eh? Pero, joder, me ha costado Me ha costado ¡Eh! ¡12 peps! ¡12 peps! ¡12 pe! Ahí... Pero, tío, ese tío ¿Dónde me ha dado? Si parecían que los tíos caían de arriba, tío Decor de daño 4.700 nuevos ¿Sí? Te queda 3.000 de daño para llegar al mío. ¡Joder!